Bueno, en realidad el ranking de libros lo ocupan varios. Uno de los libros más vendidos es el del doctor López Rossetti, el último libro Equilibrio. Y también se encuentra Rota, que es un ensayo que habla mucho sobre el feminismo del rol de la mujer en la sociedad. Los Testamentos, que es la última novela de Margarida Aututh, que su anterior libro fue también muy vendido, que se basó Netflix en el libro de ella, El Cuento de la Criada, para hacer la serie. Hay como una conexión, ¿no? Mucho de los libros, las historias y la televisión, las series. Sí, por suerte hay muchos que utilizan el libro como una herramienta para volcarlos después en historia y dramatizarlas, ¿no? Historias compenetrantes que están en los libros. Entonces, siempre los que son muy lectores, bueno, nos damos cuenta de que el libro tiene esa magia que a lo mejor la tele no lo logra plasmar. Esa incertidumbre que te lleva hasta la última página y, bueno, y que la televisión lo hace muy bien, pero el libro sigue manteniendo eso, que después ves la película o ves la serie y no es lo mismo. Bueno, los libros más vendidos en los últimos días, bueno, como señalas, las novelas románticas e históricas, como ser, por ejemplo, Florencia Bonnelli, Graciela Ramos, que también, por lo general, se sabe comprar mucho. Y, bueno, también es la de la película, La Odesía de los Giles, que, bueno, el libro se llama Una noche en la usina y It, el capítulo 2, que está la película en el cine y también el libro se vendió bastante, digamos. Por lo general, la gente, lo que veo que más se compra es lo de histórico romántico. O sea, cuando es histórico, la época de los inmigrantes o la dictadura, por ahí, es lo que más a la gente le interesa. Pero también, siempre guiándose por el cine, por ahí, si sale algo de terror, vienen y buscan terror, si sale algo de ciencia ficción, vienen y buscan ciencia ficción. Es más o menos por la época, digamos, pero por lo general siempre es histórico romántico. ¡Gracias!